¡Suscríbete! 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 ¿Qué te vas haciendo aquí? ¿Qué te vas haciendo aquí? ¿No te parece que ya fue suficiente por esta noche? Sí, fue suficiente haber dicho todo lo que dijo Y sostenerlo delante de Rafael, y de Cháleo ...qui mi mamá ha sufrido bastante Aurora ¿Tú crees que duña Coruña off sufrido? No voy a dejar que le sigan haciendo daños ...mucho menos tu mamá Es una madriña que me dio la espalda, Rodrigo ...que me corrió de su casa sin descubrirlo ¿Qué es la justificación? Porque no sabe tener compasión por nadie. ¿Quién habla con ella? ¿No? ¿Alma con ella? ¿O quién me lo viene? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Mi mamá ya está dormida y no te va a recibir. A mí no me importa si está dormida. Voy y la despierto. Mira, ella sabe que no tenía que dejarse llevar, ¿sí? Pero se enojó mucho cuando vio a doña Polona con el comandante. ¿Y eso a ella qué le importa? De todo lo estoy justificando. Pero eso le hizo recordar cosas que le duelen mucho y por eso estalló. Claro. Y se le ocurrió estallar justo delante de Rafael y de Chalo. A ver, es responsabilidad de su mamá decírselo. Así como era responsabilidad de la tuya decírtelo. No, lo digo. Yo creo que si las dos se lo callaron, fue para que ninguno de sus hijos sufriera. Pero hoy tu mamá volvió a abrir un comandante. Y eso empezó. Yo te aseguro que su intención nunca fue lastimar a Rafael y a Chalo. Dile a tu mamá que si lo que buscaba era devolverle el golpe a doña Polonia, lo consiguió. Y por favor que no siga manchando la reputación de una buena mujer. Porque doña Polonia no merece vivir lo que yo he vivido. Que todo el mundo te señale. Mi mamá... ...es la menos interesada en volver a tocar este tema. Pues eso espero. Supongo que la rabia que tienes no solo es por doña Polonia, ¿sí? No. También es por el daño que le causó a Chalo. Y sobre todo a Rafael. ¿Qué pasa, don Polonia? ¿Qué pasa, don Polonia y yo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué daño es eso? Yo nací. ¿Qué daño es eso? Yo nací. Eso es yo nací. ¿Eso? ¿Eso? A mí me has olvidado. ¿Ya te la acabaste otra vez? ¿Por qué no disculpa eso? No, 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 no. ¿Cómo quería hacerte pensar cosas que no son? ¿Cómo son esas cosas? Pues es que yo no sabía como decirte que nuestra salida no era en plan romático Quiero que salí contigo un cumplimiento de mi deber No, usted ya quiere estar, tome y tome puros jugos Para averiguar si habéis tenido algo que ver con robo de las joyas de doña Elsa Después tengo que fingir que me interesaba su chichu Era solo para sacarte la sopa ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó nada? ¿Nos echamos otra vez? ¿Y ok? No, 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 no Ay, yo no vengo a ir a mí Yo ya me estoy sentando un poco más No, yo vengo a ir a mí Ay, 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 ay Acá no va a ir a mí Los dos Los dos Otra botella de tequila Aquí esta mesa, por favor Rafa, Chalo ya está muy tomado Yo creo que mejor la dejan hasta aquí Y se van a su casa, ¿no? ¿Por qué mejor no te pones a cantar, Inés? O entretener hombres Que para eso te pagan ¿Estás fatigando? Inés, no le vuelves a hablar así ¿Y cómo quieres que era una cantante que la chica? ¡It's gonna crash you! ¡Waaaaaah! Inés, es mi gloria Que la respetas ¿Cómo te va a ir a mí? ¡Ow! ¿A mí nunca te importó entonces Jugar con mis sentimientos? Entiendeme, su chetune ¿Qué una vez vas a cumplir con mis obligaciones? ¡Enés! ¡Enés! ¿Es mi mamá? ¡Inés! ¡La supa! ¿Dónde está la sopa? ¿Cuál sopa? ¿Quieres sopa? ¿Cuáles? Blue shoot And black peach ¿Qué? ¡Ahhh! Cuando le agarró las pompis hizo Le agarró las pompis Y le agarró los calzones No, le quitó los calzones, era el paño Se lo sacó de la bolsa Menso ni cuenta se lo ¿Qué es un paño? ¡Hey! ¡No, baby! Tiene muchos motivos para tenerle rencor No, 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 no Gracias.